Ahí tengo el recorrido Pisa nuestra Topo y gato Baño Devin comedor La música se le para afuera La entrada, la embajada Así viene Carly, no A comedores de melones Se puede dejar el auto Hay un arroyito pero no se ve Hay calas ahí El terreno sigue más allá El bosque Topo Es como un decorado Las nueces del árbol Que me la llevo No 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 No